Bienvenidos. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante a través del poder del Ho'oponopono, una práctica ancestral hawaiana que ha capturado la atención y el corazón de millones de personas alrededor del mundo. En este video, exploraremos en profundidad las enseñanzas de Joe Vital, un autor y maestro reconocido por su interpretación moderna de esta técnica. El Ho'oponopono es una herramienta increíblemente poderosa para la sanación y la transformación personal. ¿Pero qué es exactamente? ¿Cómo puede ayudarnos a cambiar nuestras vidas? ¿Y por qué ha ganado tanta popularidad en los últimos años? Vamos a desglosar estas preguntas y más mientras exploramos los principios fundamentales del Ho'oponopono, cómo funciona y cómo puedes aplicarlo en tu vida diaria para obtener resultados tangibles. Joe Vitale es un autor, orador y coach de renombre internacional. Su trabajo ha inspirado a millones a descubrir su verdadero potencial y a vivir vidas más ricas y plenas. Sin embargo, a pesar de su éxito, Joe también ha enfrentado desafíos personales. Fue en su búsqueda de respuestas a estos desafíos que encontró el Ho'oponopono, una práctica que no solo cambió su vida, sino que también se convirtió en una parte central de su enseñanza. El Ho'oponopono, en su forma más simple, es un proceso de limpieza mental y emocional. Su premisa fundamental es que todos somos responsables de nuestra realidad y que al limpiar nuestras memorias y creencias limitantes, podemos transformar nuestras vidas. Este concepto de responsabilidad total es tanto liberador como desafiante, pero es la clave para desbloquear el poder del Ho'oponopono. A lo largo de este video, te guiaré a través de los principios y prácticas del Ho'oponopono, tal como lo enseña Joe Vitale. Comenzaremos explorando los orígenes y fundamentos de esta práctica, para luego profundizar en cómo puedes aplicarla en tu vida diaria. También veremos cómo el Ho'oponopono puede ayudarte a sanar relaciones, mejorar tu salud, atraer abundancia y conectarte con tu propósito de vida. No importa en qué punto te encuentres en tu viaje personal, el Ho'oponopono tiene el poder de ayudarte a avanzar. Es una práctica que puede ser utilizada por cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. Lo único que se requiere es la voluntad de asumir responsabilidad y la disposición para soltar lo que ya no te sirve. Así que, si estás listo para descubrir cómo el Ho'oponopono puede transformar tu vida, acompáñame en este viaje. Al final de este video, tendrás no solo un entendimiento profundo del Ho'oponopono, sino también herramientas prácticas que podrás empezar a utilizar de inmediato para crear cambios positivos en tu vida. Comencemos. El Ho'oponopono es una práctica ancestral que proviene de las tradiciones espirituales hawaianas. En su forma original, el Ho'oponopono era un proceso comunitario utilizado para resolver conflictos entre miembros de la familia o la comunidad. La palabra Ho'oponopono significa corregir o hacerlo correcto, y el proceso estaba centrado en restaurar la armonía y el equilibrio en las relaciones. Los antiguos hawaianos creían que todos los problemas, ya fueran físicos, emocionales o espirituales, eran causados por pensamientos y creencias erróneas. Por lo tanto, el propósito del Ho'oponopono era limpiar y liberar estas creencias para permitir que la energía fluyera libremente y restaurara la salud y la armonía. La práctica del Ho'oponopono ha evolucionado a lo largo del tiempo. Morna Simeona, una curandera hawaiana moderna, fue una figura clave en esta evolución. En la década de 1970, ella adaptó el Ho'oponopono para uso individual, permitiendo que las personas lo practiquen por sí mismas, sin necesidad de una intervención grupal. Esta versión modernizada del Ho'oponopono se enfocaba en la idea de que cada uno de nosotros es completamente responsable de nuestra realidad y que al limpiar nuestras memorias y creencias limitantes, podemos transformar nuestras vidas. El Dr. Ijaleakala Hugh Len, un psicólogo clínico hawaiano, llevó el Ho'oponopono a un nivel completamente nuevo. Su trabajo más famoso fue en un hospital psiquiátrico en Hawái, donde, utilizando únicamente el Ho'oponopono, logró sanar a pacientes considerados incurables sin siquiera interactuar con ellos directamente. ¿Cómo lo hizo? Simplemente trabajó en sí mismo, limpiando las memorias y creencias dentro de él que se manifestaban como los problemas de sus pacientes. Joe Vitale se enteró de esta historia increíble y se sintió profundamente intrigado. ¿Cómo podía alguien sanar a otros trabajando únicamente en sí mismo? Vitale contactó al Dr. Len y, juntos, comenzaron una colaboración que llevaría al Ho'oponopono a una audiencia global. En su libro Cero Límites, Joe Vitale comparte su viaje con el Ho'oponopono y su colaboración con el Dr. Len. El libro ha sido un bestseller internacional y ha inspirado a millones de personas a adoptar el Ho'oponopono como una práctica diaria. A través de su trabajo, Vitale ha demostrado cómo el Ho'oponopono puede ser utilizado no sólo para sanar problemas personales, sino también para crear éxito y abundancia en todos los aspectos de la vida. El Ho'oponopono se basa en varios principios fundamentales que son esenciales para entender cómo funciona esta práctica. Responsabilidad. Total. El principio más importante del Ho'oponopono es la responsabilidad total. Esto significa que somos completamente responsables de nuestra realidad, incluyendo todo lo que experimentamos. Todo lo que ocurre en nuestra vida es un reflejo de nuestras memorias y creencias internas. Al asumir responsabilidad total, tenemos el poder de cambiar nuestra realidad limpiando estas memorias y creencias. Memorias. Según el Ho'oponopono, todos los problemas que experimentamos son el resultado de memorias pasadas que se repiten. Estas memorias pueden ser traumas, creencias limitantes o cualquier otra forma de pensamiento negativo que hemos acumulado a lo largo de nuestras vidas. Estas memorias no sólo afectan nuestra mente, sino que también pueden manifestarse como problemas físicos, emocionales y espirituales. Limpieza. La práctica del Ho'oponopono implica limpiar y liberar estas memorias. Esto se hace repitiendo las cuatro frases sagradas. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Estas frases actúan como un mantra que ayuda a limpiar las memorias negativas y a restaurar la paz y la armonía en nuestra mente y cuerpo. Las cuatro frases. Cada una de las cuatro frases del Ho'oponopono tiene un significado profundo y un propósito específico en el proceso de limpieza. Lo siento, es una expresión de arrepentimiento por cualquier pensamiento o acción que haya contribuido al problema. Perdóname, es una solicitud de perdón a uno mismo o al universo por cualquier daño causado por estas memorias. Te amo, es una afirmación de amor que ayuda a transformar la energía negativa en positiva. Gracias, es una expresión de gratitud por la oportunidad de limpiar y sanar. Al repetir estas frases, estamos trabajando para limpiar las memorias y creencias que nos impiden vivir una vida plena y feliz. Es un proceso de autoliberación y sanación que puede ser realizado en cualquier momento y en cualquier lugar. El Ho'oponopono no es sólo una práctica que se realiza en momentos de crisis. Es una herramienta que puede ser integrada en tu vida diaria para mantener un estado constante de paz y armonía. Aquí te mostraré cómo puedes incorporar el Ho'oponopono en tu rutina diaria, desde el momento en que te despiertas hasta que te acuestas. Al despertar. Comienza tu día con el Ho'oponopono. Al despertarte, dedica unos minutos a repetir las cuatro frases sagradas. Esto te ayudará a limpiar cualquier energía negativa que pueda haberse acumulado durante la noche y a comenzar el día con una mente y un corazón abiertos. Durante el día. A medida que avanzas en tu día, utiliza el Ho'oponopono para manejar situaciones estresantes o desafiantes. Si te encuentras en una situación difícil, detente un momento y repite las frases en tu mente. Esto te ayudará a liberar la tensión y a abordar la situación con una actitud más calmada y centrada. Antes de dormir, termina tu día con el Ho'oponopono. Antes de dormir, dedica unos minutos a reflexionar sobre tu día y a limpiar cualquier energía negativa que hayas acumulado. Esto te ayudará a descansar mejor y a preparar tu mente para un nuevo día. El Ho'oponopono es una herramienta poderosa para sanar y fortalecer las relaciones personales. Ya sea que estés lidiando con conflictos familiares, problemas de pareja o desafíos en tus amistades, el Ho'oponopono puede ayudarte a liberar el resentimiento, sanar heridas pasadas y construir relaciones más saludables y amorosas. Sanar relaciones familiares. Las relaciones familiares pueden ser complejas y, a veces, dolorosas. El Ho'oponopono te permite sanar estas relaciones al asumir responsabilidad por tu parte en cualquier conflicto y limpiar las memorias que lo alimentan. Al hacerlo, puedes liberar el pasado y abrir la puerta a una relación más armoniosa y amorosa. Mejorar las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja pueden beneficiarse enormemente del Ho'oponopono. Al aplicar esta práctica, puedes superar resentimientos y malentendidos y fortalecer el vínculo con tu pareja. Repetir las cuatro frases sagradas en momentos de tensión o conflicto puede ayudar a calmar la situación y a restaurar la paz y la conexión. Sanar amistades. Las amistades también pueden beneficiarse del Ho'oponopono. Si has tenido un conflicto con un amigo, utiliza el Ho'oponopono para limpiar cualquier resentimiento o dolor que puedas estar sintiendo. Esto te permitirá sanar la relación y fortalecer el lazo de amistad. El Ho'oponopono no solo es una herramienta para sanar relaciones y liberar emociones negativas. También es una poderosa práctica para atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Joe Vitale ha enseñado cómo el Ho'oponopono puede ser utilizado para limpiar creencias limitantes sobre el dinero y la abundancia, permitiendo que la prosperidad fluya libremente en tu vida. Limpiar creencias limitantes. Muchas personas tienen creencias inconscientes que limitan su capacidad para atraer abundancia. Estas creencias pueden incluir pensamientos como no soy lo suficientemente bueno, el dinero es malo o nunca tendré suficiente. El Ho'oponopono te permite identificar y limpiar estas creencias, abriendo el camino para que la abundancia entre en tu vida. Atraer prosperidad. Al limpiar las memorias y creencias que te impiden atraer abundancia, puedes empezar a ver cómo las oportunidades y la prosperidad comienzan a manifestarse en tu vida. Esto no solo se aplica al dinero, sino también a otras formas de abundancia, como la salud, las relaciones y el éxito en general. Ejercicios prácticos. Joe Vitale sugiere varios ejercicios prácticos para atraer abundancia, utilizando el Ho'oponopono. Uno de ellos es visualizar la abundancia que deseas mientras repites las cuatro frases sagradas. Esto ayuda a alinear tu mente y tu energía con la abundancia, facilitando su manifestación. El Ho'oponopono no es solo una práctica para sanar el cuerpo y la mente. También es una herramienta poderosa para profundizar en tu conexión espiritual. Al limpiar las memorias y creencias limitantes, abres el camino para una conexión más profunda con tu ser interior y con lo divino. Conexión con lo divino. El Ho'oponopono te permite conectarte con lo divino de una manera más profunda y significativa. Al asumir responsabilidad total y limpiar las memorias que te impiden ver la verdad, puedes abrirte a la guía y al amor del universo. Fe y rendición. La práctica del Ho'oponopono requiere una fe profunda y una disposición a rendirse a lo divino. Esto significa confiar en que el proceso de limpieza está funcionando, incluso si no ves resultados inmediatos. Al rendirte al proceso, permites que lo divino te guíe y te lleve hacia el camino correcto. Despertar espiritual. Muchos practicantes del Ho'oponopono reportan un despertar espiritual como resultado de su práctica. Esto puede incluir una mayor conciencia de sí mismos, una mayor conexión con los demás y una mayor comprensión de su propósito en la vida. El Ho'oponopono y la ley de la atracción son dos prácticas que, cuando se combinan, pueden crear cambios poderosos en tu vida. Mientras que la ley de la atracción se centra en atraer lo que deseas a través de tus pensamientos y emociones. El Ho'oponopono se enfoca en limpiar las memorias y creencias que te impiden manifestar esos deseos. Sincronización perfecta. Al combinar el Ho'oponopono con la ley de la atracción, puedes crear una sincronización perfecta entre tu mente consciente y subconsciente. Esto te permite atraer lo que realmente deseas. En lugar de lo que temes o lo que estás siendo dictado por tus memorias. Manifestación consciente. El Ho'oponopono te permite manifestar conscientemente al limpiar las creencias limitantes que podrían estar bloqueando tus manifestaciones. Al hacer esto, puedes atraer más fácilmente las cosas que realmente deseas en tu vida, ya sea amor, éxito, dinero o cualquier otra cosa. Ejercicios y técnicas. Joe Vitale sugiere varios ejercicios y técnicas para combinar el Ho'oponopono con la ley de la atracción. Un ejercicio es visualizar lo que deseas manifestar mientras repites las cuatro frases sagradas. Esto ayuda a alinear tu energía con tu deseo y a atraerlo a tu vida. El Ho'oponopono es una herramienta poderosa para sanar traumas y heridas del pasado. Al limpiar las memorias que te están reteniendo, puedes liberar el pasado y crear un futuro más brillante y positivo. Sanar traumas pasados. Muchas personas llevan consigo traumas y heridas del pasado que continúan afectando su vida presente. El Ho'oponopono te permite sanar estos traumas al asumir responsabilidad por ellos y limpiar las memorias que los alimentan. Reescribir tu historia. El Ho'oponopono te da el poder de reescribir tu historia personal. Al limpiar las creencias limitantes y las memorias negativas, puedes crear una nueva narrativa para tu vida, una que esté llena de posibilidades y oportunidades. Crear un futuro brillante. Al sanar el pasado, te abres a un futuro más brillante y positivo. El Ho'oponopono te permite soltar lo que ya no te sirve y enfocarte en lo que realmente quieres crear en tu vida. El poder del Ho'oponopono se refleja en las historias de personas que han transformado sus vidas a través de esta práctica. A continuación, compartimos algunos testimonios inspiradores de transformación personal. Historia de superación. Una mujer que había estado luchando con problemas de autoestima y relaciones tóxicas, descubrió el Ho'oponopono y comenzó a practicarlo diariamente. A medida que limpiaba sus memorias, empezó a ver cambios significativos en su vida. No solo sanó sus relaciones, sino que también encontró una nueva confianza en sí misma, que la llevó a alcanzar metas que antes parecían imposibles. Sanación de enfermedades. Un hombre que sufría de una enfermedad crónica comenzó a practicar el Ho'oponopono como último recurso. Aunque al principio fue escéptico, pronto comenzó a notar mejoras en su salud. Con el tiempo, su condición mejoró tanto que su médico quedó sorprendido. Atribuye su sanación a la práctica constante del Ho'oponopono. Transformación financiera. Un empresario que enfrentaba dificultades financieras y sentía que estaba atrapado en un ciclo de escasez, comenzó a aplicar el Ho'oponopono a su vida. Al limpiar sus creencias limitantes sobre el dinero, comenzó a atraer nuevas oportunidades de negocio y a generar ingresos de manera más fluida. El Ho'oponopono no solo es útil para la transformación personal, también ha demostrado ser una herramienta valiosa para profesionales y empresarios. Liderazgo consciente. Un ejecutivo que enfrentaba desafíos en la gestión de su equipo, utilizó el Ho'oponopono para limpiar sus memorias y creencias sobre el liderazgo. Como resultado, logró crear un ambiente de trabajo más positivo y productivo, y su equipo comenzó a trabajar de manera más cohesionada. Innovación y creatividad. Un emprendedor que se sentía bloqueado creativamente comenzó a practicar el Ho'oponopono para liberar sus creencias limitantes. Esto le permitió desbloquear su creatividad y desarrollar nuevas ideas innovadoras que llevaron su negocio al siguiente nivel. Mejoras en el entorno laboral. Un gerente que notaba un ambiente de trabajo tóxico en su empresa, decidió aplicar el Ho'oponopono para limpiar las energías negativas. Al hacerlo, observó mejoras significativas en la moral del equipo y en la cultura organizacional. El Ho'oponopono no solo ha impactado a individuos y empresas, también ha comenzado a tener un efecto positivo en la sociedad global. Comunidades en sanación. En varias comunidades alrededor del mundo, el Ho'oponopono se ha utilizado como una herramienta para sanar conflictos y promover la paz. En lugares donde había divisiones y resentimientos profundos, el Ho'oponopono ha ayudado a restaurar la armonía y a crear un sentido de unidad. Proyectos de impacto social. Algunos líderes y activistas han comenzado a integrar el Ho'oponopono en sus proyectos de impacto social. Ya sea en programas de rehabilitación, iniciativas educativas o esfuerzos de reconciliación, el Ho'oponopono ha demostrado ser una herramienta efectiva para crear un cambio positivo, un mundo más consciente. A medida que más personas adoptan el Ho'oponopono, estamos viendo un movimiento hacia un mundo más consciente y compasivo. Este cambio de conciencia es un testimonio del poder del Ho'oponopono para transformar no solo a individuos, sino también a comunidades y, eventualmente, a toda la sociedad. El Ho'oponopono, tal como lo enseña Joe Vitale, es una herramienta poderosa que puede transformar todos los aspectos de tu vida. Desde sanar relaciones y liberar emociones negativas, hasta atraer abundancia y profundizar tu conexión espiritual, el Ho'oponopono tiene el potencial de llevarte a un nuevo nivel de bienestar y realización. A lo largo de este video, hemos explorado los orígenes y fundamentos del Ho'oponopono, hemos visto cómo aplicarlo en tu vida diaria y hemos escuchado historias inspiradoras de transformación personal. Ahora, te invito a que tomes lo que has aprendido y lo apliques en tu propia vida. Recuerda, el Ho'oponopono es una práctica que requiere compromiso y constancia. No es una solución mágica que resolverá todos tus problemas de la noche a la mañana, pero si te mantienes firme en tu práctica, comenzarás a ver cambios significativos en tu vida. El viaje hacia la sanación y la transformación puede ser desafiante, pero también es profundamente gratificante. Al asumir responsabilidad total por tu vida y limpiar las memorias que te limitan, estás abriendo la puerta a un futuro lleno de posibilidades infinitas. Así que, si estás listo para transformar tu vida, te animo a que comiences a practicar el Ho'oponopono hoy mismo. Repite las cuatro frases sagradas. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y observa cómo tu vida comienza a cambiar de maneras que nunca habrías imaginado. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que este video haya sido de gran valor para ti y que te sientas inspirado para comenzar a aplicar el Ho'oponopono en tu vida. Recuerda, el poder de la transformación está dentro de ti y el Ho'oponopono es la llave que puede desbloquear ese poder.